Hola y saludos a todos los que ven los vídeos del canal de Payasito Bomboncito, preparense porque el siguiente vídeo está súper interesante, no olviden suscribirse, saludos a todos, este es el canal de Payasito Bomboncito, comencemos con el vídeo. No olviden compartir y suscribanse, nos ayudaría mucho que lo hagas. Hola, soy el Payasito Bomboncito, recuerdan que en una ocasión Dios castigó al faraón por tener esclavizados a los israelitas, él le mandó muchas plagas que caían del cielo, hoy en esta ocasión quiero mostrarles un vídeo del cual caen gusanos en la ciudad de China, veamos el vídeo. Aquí tenemos estas impactantes imágenes donde en China edificios y carros estaban repletos de gusanos, una lluvia de gusanos que cayó encima de las calles, carros y personas, al cabo que las personas tuvieron que ponerse o utilizar paraguas para que no les cayeran los gusanos encima. Este es un pequeño vídeo del cual nosotros mostramos esto para que ustedes vean la realidad y la veracidad de este vídeo, pues esta es la manera a veces como pasan sucesos inexplicables porque hasta el momento no se ha dado una explicación que sea aceptable. ¿Verdad? Así que pues para todas las personas que ven los vídeos de mi canal, soy el Payasito Bomboncito, suscríbanse si no lo han hecho y compartan este vídeo para que pueda ser visto en mi plataforma de YouTube. Y pues recordarle, por supuesto, que Dios viendo el mundo como está, Él puede darnos muchos signos de los cuales están ocurriendo. Ustedes saben que están pasando muchas cosas en el mundo y esta ocasión pues algo inusual de esta lluvia de gusanos. Así que suscríbanse a mi canal, compartan mis vídeos y gracias a las personas que se suscriben. Hasta la próxima y bendiciones a todos ustedes.